La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola amigos, muy buenas tardes, noches y bienvenidos a Obra Total El programa en el que leemos la obra completa, poética y psicoanalítica de Miguel Óscar Menaza Buenas noches, bienvenidos Podemos compartir con nuestros amigos antes de nada Porque ya sabemos que si somos más, podemos ser mejores Esta es la divisa, ¿hice alguna monería? Bueno, con ver un montón Y ella organiza todo Primero quise ir a tomar el té a la de Alejandra Después se quiso bañar Después mirar dibujos Sí, cosas, frases que armo que son increíbles Razonamiento Muy bien, son increíbles Razonamiento, transmitiendo yo, ¿no? Estamos transmitiendo, estamos compartiendo Compartan en sus páginas con sus amigos Y verán qué felices sean Tendrán más amigos Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches Dice Clemence Voy a ir por aquí No hemos hecho publicidad de hoy Bueno Buenas noches, bienvenidos Vamos a comenzar leyendo unos poemas inéditos De Miguel Óscar Menasa Que ha dado a conocer como poemitas Y que, bueno, pues probablemente sean Más bien pronto que tarde Un nuevo libro del poeta Voy a empezar El orden da igual Días antes de cumplir 81 años Tengo que estar contento Con mi vida Con mis realizaciones Varias vidas hacen falta Para poder lo que pude Y según las estadísticas Vivir Vivo solo una ¿Qué será lo que pasó? Me pregunto ingenuamente Tal vez una hada madrina Me hechizó con su belleza O tal vez de las estrellas Viene todo mi saber Nunca quise ser tan alto Pero de joven Muy joven Entre hombres y mujeres Comencé a sobresalir Y hoy que ya no tengo remedio Todo el mundo habla de mí Hasta en el casino dicen Que el que más gana Soy yo Hoy noté tres arrugas Hoy noté tres fugaces arrugas En mi frente Tengo más de 80 años Algo estaré envejeciendo Y hoy comienzo un nuevo día Y tengo la obligación De seguir vivo y contento Aunque me muerda un dolor Mis bellezas se hacen aire Cuando enmudece mi voz Y otras mil se hacen añicos Cuando cierro el corazón Hoy quisiera Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado propio De la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Como siempre Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los 100 Bravo 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 Muy bien Más de los 100 Voy por la ciudad buscando Voy por la ciudad buscando los caminos para el alma Y encuentro muchos caminos Pero ninguno del alma Tal vez ya existan almas O tal vez los poderosos las retiran del mercado Que para tener un alma se necesita un millón O ser amigo de un cura O hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me digo con ternura Si ella pudo Podré yo Así que amor con Dios Claro Si sigo escribiendo Si sigo escribiendo un poema al día Mi precaria vejez no se notará Tampoco habrá retroceso Pero quedarme donde estoy Aquí contento de pie Yo diría que está hecho Después seguramente mañana Vendrán mujeres a consolarme Y antes de que me acaricien con severidad Diré Primero te haré un verso Primero te leeré un verso Primero te leeré un verso Bueno Los cinco primeros poemitas ¿No lees los cinco? Sí Uno Dos Tres El de arrepentir Lo leo, el de arrepentir Lo leo todo pero lo vuelvo a leer Por la vida voy buscando He leído Sultana, buenas noches ¿Cómo? Sultana Hola Hoy quisiera arrepentirme Ese no lo escuché yo ¿Lo leo otra vez? Vale Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Tal vez por haber vivido Por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remota niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien O mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más Me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Así se dice Bueno Y después de leer Estos poemas Vamos a pasar Vamos a proceder a la lectura De Bueno Me parece que va a venir Una serie de lecturas Sobre estos libros De entrevistas La Julieta quiere Volver a leer A ver si nos enteramos de algo Las eternas relaciones de pareja Y otras cuestiones Entrevistas 2002 Por Carmen Salamanca Y Entrevistas dispersas Los tres, por supuesto Tres libros De Miguel Oscar Menaza Publicados En los dos últimos años 2020-2021 Como Producto de esa De ese aniversario De los Los 40 años De fundación de la escuela Los 50 del grupo 0 40 y 50 son Sí Y 30 De la fundación del grupo 0 50 50 El primer manifiesto Y además La primera publicación Cumpliste 80 años El año pasado Y ahora Cumplir 81 años Bueno ¿Por dónde empezamos? Por el principio Dispersas Dispersas? No sé Antes de que estés Entrevistas Sí A ver Las eternas relaciones Pero bueno También Dedico este libro A Tom Lupo In Memoriam Estamos viendo ¿Qué hace el grupo? Buenas tardes Desde Barcelona Saludos a todas Y todos los poetas Dice Carlos La Torre Hola Sultana Pint Se hemos dicho Que está viendo Sultana Pint Abdulaziz Y también César Bandu Shelin Entrevista a Miguel Oscar Menaza en el programa Vínculos AM 750 Radio del Pueblo Publicado en El semejante 6 de septiembre De 2003 Por Raquel Len Antes de partir a España Tuvimos la grata visita Del doctor Miguel Oscar Menaza Poeta Psicoanalista Médico Pintor Y editor Actualmente Dirige la Escuela de Poesía Y Psicoanálisis Grupo 0 Y las revistas Las 2001 Noches Extensión Universitaria E Indio Gris Autor de varios libros El último La Mujer y Yo Contiene dos CDs Uno recitando Sus poesías Y el otro Mostrando sus cualidades Artísticas Sobre la pintura Con óleo y espátula Raquel Len ¿Qué le pasa al hombre Cuando se escapa De su propio goce Y de su propia muerte? Desde la mirada Del psicoanálisis Miguel Oscar Menaza Del goce Y de la muerte El hombre Siempre está separado Son dos cosas Inconocidas Por el hombre Yo Aunque hable De mi propia muerte No puedo hablarla No tiene elaboración Siempre hablo De la muerte De alguien Que no soy yo Y del goce Tampoco Porque es inconocido Si el goce Es conocido No es goce Es otra cosa Raquel Len ¿Cuál es la diferencia Entre el goce Y el deseo? Miguel Oscar Menaza Son dos cosas Absolutamente distintas El deseo Es algo Que no puedo Dejar de ser En cambio En el goce Hay toda una Problemática Hay un goce Primitivo Que es el que Generalmente Sienten los ciudadanos De las grandes ciudades Goce por la madre A la cual Nunca abandonan Y hay un goce Que tiene que ver Con la creación Con la sexualidad Que se tiene Y se olvida Toda sexualidad Se utiliza para algo Sea para lo que fuera Yo me gano la vida Como psicoanalista Aún para contársela En psicoanalista Raquel Len ¿Qué edad tenías Cuando decidiste Ser médico O psicoanalista? ¿Lo tuviste claro Esto? Miguel Oscar Menaza Médico Lo decidió mi padre En el Líbano Mi abuelo Porque tenían Un problema En esa familia Que no había Ningún médico Y sí varios poetas Entonces mi padre Me decía siempre Que por favor Estudiara medicina Porque poetas En su familia Había muchos Y médico ninguno Raquel Len ¿Cumpliste De alguna manera Con el deseo De tu padre? Miguel Oscar Menaza Fui más allá Soy médico Y sé que mi hermana Estudiara medicina Y tengo una hija Que también lo es Como especialista En medicina interna Tengo dos hermanas Una médica Psicoanalista Que vive en Buenos Aires Tiene varios libros Publicados De psicoanálisis Y de poesía Es una de las buenas Poetas de Buenos Aires Y la otra hermana Murió Raquel Len ¿En qué momento Se inaugura La primera escuela De grupo cero? Miguel Oscar Menaza Cuando aparece En Buenos Aires En 1971 No era escuela Teníamos la pretensión De ser un grupo Porque nosotros En aquella época Pensábamos Que era más fácil Construir grupalidad Que institución Nos hablaban mal De las instituciones Hay un libro mío Psicoanálisis del líder Donde una de las cosas Prohibidas Es la institución Evidentemente Con el paso De mis años En donde creo Pude aprender Alguna cosa Me di cuenta De que la transmisión Del psicoanálisis No podía ser Fuera de la institución Es decir Que uno tenía Que construirse En sociedad civil Para poder transmitir algo Psicoanálisis O cualquier cosa Raquel Len ¿En qué momento De tu vida Emigraste a Madrid? ¿Es ahí donde Tiene sede La primera escuela? Miguel Oscar Menaza Emigré en el 76 En 1971 Hay un manifiesto Donde evidentemente Está el nombre De Freud Y de dos o tres Psicoanalistas argentinos Y de 14, 15 o 20 poetas Mostrando que nosotros La herencia Nos venía de la poesía Raquel Len Lo que escribe Se articula siempre Con la poesía Y la creación Miguel Oscar Menaza Yo escribí mi primer poema A los 13 años En condición de entrar A un instituto Ni siquiera A la universidad Pero eso no es así Exactamente ¿Por qué atribuirme a mí? Yo lo estoy fundando Porque lo estoy escribiendo Pero atribuirme a mí La idea de psicoanálisis Y poesía Es lo que hace siempre Freud Entonces Lacan dice Menaza dice Pero no Freud estaba muy interesado En que poesía y psicoanálisis Fuera psicoanálisis Muy interesado Cuando él toma la dirección De Imago Al principio de todo Él insiste Y tiene una pelea Con los que formaron La revista Acerca de que siempre Considera la existencia De la literatura De la poesía Y cuando él se aleja Un poco Sacan eso Me lo regalan a mí Y después Freud Antes de morir Dice Lo único que extraño Es mi poeta Después Lacan dice Si quieren saber Algo de la mujer Pregúntenselo A los poetas Bueno Alguien tiene que escuchar Yo creo Sin fanfarronear Que escuché Yo soy ese poeta Que dirige Una escuela de psicoanálisis Que trató de enseñar Suscribir La poesía Como instrumento De conocimiento Raquel Den Pero también Abriste Una escuela De poesía Dentro de la misma Escuela Internacional Grupo Cero Miguel Oscar Menasa Sí Es cierto Pero eso No invalida Lo otro La poesía Es necesaria Siempre Los psicoanalistas Son mortales Los poetas Son mortales Y la poesía No Queda el arte Siempre Hay una historia De la poesía Que yo no manejo Yo soy un poeta Por la historia De la poesía No por mi mamá Ni mi papá Ni por lo que estudié Cuando hay un poeta Y yo creo Que lo soy Toda una lengua Lo decide No el sujeto Que no tiene nada Que ver Con ser poeta Por eso Me psicoanalizo He hecho mucho Y lo sigo haciendo Los poetas No soportan Haber sido elegidos No ser ellos Los que escriben Considero que Lo que escribe Es un mandato social Escribo mucho No puedo dejar De escribir Ningún día Desde que tengo Trece años Y por eso Considero Que soy fuerte En la escritura Raquel Lenn La pintura Fue agregada En estos últimos años Miguel Oscar Menasa Si A partir del 78 Es muy interesante Porque Es como esa persona Que se pone a realizar Una tarea Y no encuentra Es un loco Y yo puedo ser Cualquier cosa Pero no soy loco Es decir Pero no soy loco Es decir Que cuando yo hablo De poesía Y psicoanálisis Es porque Hay muchos antecedentes No solo Freud Sino grandes literatos Grandes poetas Que siempre percibieron La poesía Como un verdadero Instrumento De conocimiento Después La historia De los pueblos No está sino En la poesía Pero lo que está También Es la historia De la ciencia En la poesía Claro Que los contemporáneos No podemos entender A los poetas Contemporáneos Es lógico Si no escriben Para nosotros Escriben Para el futuro Escriben Para que se sepa Cómo estamos viviendo Raquel Lenn Como una denuncia Con la poesía Miguel Oscar Menaza Más que una denuncia Todo lo bueno Lo malo Lo que le gusta Yo ahora Escribí un libro La mujer y yo Todo el tiempo Sintiendo que no quería Escribirlo Pero Ay de mí Si dejaba de escribirlo Raquel Lenn ¿Escribes un poco Como con un dejo Tanguero Cuando hablas De la mujer? Miguel Oscar Menaza Estoy absolutamente Inspirado En el tango Sarcástico El otro día En una radio Me denunciaron Diciendo Que en mi casa Hay 100 CDs Que son todos De tango Y tuve que agregar Que una vez Había escuchado A Tchaikovsky Raquel Lenn Hablas mucho De que la creación Es un trabajo Y que si todo el mundo Se pone a trabajar Podríamos ser creativos Miguel Oscar Menaza Estoy absolutamente Seguro Cualquiera Podría escribir Poesía Si cumple Las condiciones De trabajo Si yo pido Un mecánico Tornero Y usted Es un mecánico De versos No me va a servir Si usted Cumple con los requisitos De la materia Prima De las horas De trabajo Esas horas Quitadas a la vida Para producir vida Y los instrumentos Apropiados Estoy absolutamente Seguro No tengo Ninguna duda En los talleres De poesía Ya hay poetas Que escriben Mejor que yo Es una cuestión De trabajo Yo A los 11 años Trabajaba Y entonces Entendía Que para producir Riqueza O bienestar Había que trabajar Y que yo tenía Esa condena Porque había nacido En las clases Populares De la población Por lo tanto Mi condena Era que tenía Que trabajar Hasta el último Día de mi muerte Cuando digo Hasta el último Día de mi muerte Digo El último día Que la gente Crea que vive Si no se ocupa Si no se ocupa un poco De cómo le van a velar De las flores Que va a haber No hay flores No hay velatorio No hay nada Porque uno es pobre Es de la clase pobre Y es que se tiene Que ocupar de todo De su salud De su entierro ¿No? Raquel Lent La gente Que está atravesando Desde lo social Por falta de recursos Elementales Para vivir Que no tiene Para comer Que no puede Educarse bien ¿Puede articular Con la poesía? ¿Puede pensar Libremente? Miguel Oscar Menasa Papel del almacenero Y lápiz Que te regalan En la puerta De los colegios Chiquititos Que vale un peso Te dan 14 lápices Y una sillita pequeña Eso es lo que se necesita Para escribir Porque la página En blanco Lujosa Y el papel Del almacenero Para el poeta Es lo mismo Porque si el poeta No pone la vida En esa página No hay página Entonces no es cuestión De dinero Y además El dinero Circula Tenemos que pensar Que nos enseñaron Mal las cosas Y además Pensando como la izquierda A la cual pertenecí Y sigo perteneciendo Se ha equivocado Yo digo Que sigo perteneciendo Porque estoy revisando Todos los errores Que cometimos La ilusión De que Viviendo en los países Capitalistas Que solo se van a transformar Dentro de 1500 años Hagamos lo que hagamos Hay que aprender Que el dinero No es solo Equivalente simbólico El dinero Es equivalente general Tan general Que compro amor Compro odio Compro personas Compro las mercancías Y puedo comprar Dinero Con el dinero Bueno Bueno Si no entiende eso No puede vivir En estos sistemas De vida No puedo vivir Vivo mal Quiero decir Raquel Len O sea Entender Que el dinero Ocupa un lugar Demasiado trascendental En la vida De todas las personas Miguel Oscar Menaza No demasiado Porque la gente Va a creer Que demasiado Parece que el dinero Es malo Y no es malo Yo no estoy Alienado al trabajo Estoy alienado A la vida que hago Por lo tanto Trabajo Para poder hacer La vida que hago ¿Cómo el trabajo Va a ser alienado? El trabajo Me va a alienar Si el trabajo Es una virtud Del hombre Lo que me aliena Es la vida que hago Como quiero hacer Tal vida Necesito Tanto dinero Raquel Len ¿Te consideras El único intelectual Marxista? Como dijiste En una de las conferencias De La Habana En el año 95 Miguel Oscar Menaza El único No En ese lugar Sí Donde estaba dando Las conferencias Que eran los profesores Del marxismo Ellos no habían Tenido en cuenta Que la alienación Que manejaban Era la hegeliana No la marxista Ahí yo era El más culto De los marxistas En ese lugar Raquel Len ¿Qué opinas De los intelectuales Y el compromiso social Que tienen? Miguel Oscar Menaza ¿De los intelectuales? No hay intelectuales Porque un intelectual Sería el hombre Que con su intervención Sobre una realidad La modifica Un intelectual Tiene que tener Pensamiento concreto Quiere decir Que piensa Y se transforma En la realidad Porque el pensamiento Incluye la materia Los instrumentos Entonces Cuando yo tengo El proyecto De la mesa Está todo Lo que tengo Que usar Ahí es donde Se une materia Y pensamiento Por primera vez En la historia Del pensamiento Raquel Len Por la acción ¿Qué? Por la acción Miguel Oscar Menaza Exactamente No se puede juzgar A un hombre Ni por su vida Ni por sus perversidades Porque ¿Qué es lo perverso Para un hombre? Si domino yo Lo perverso Es una cosa Y si domina usted Es otra Vamos a ver Qué perversidad tenemos Mirando Leyendo la obra De cada uno De los dos Leyendo la obra Las producciones sociales Nos damos cuenta De qué somos Raquel Len Leí La mujer y yo Tú dices Cómo se va metiendo En la poesía Y hay como una especie De posibilidad De mujer Y revolución Al mismo tiempo Miguel Oscar Menaza En estos temas No soy especialista Pero me animo A contestar Con entusiasmo La pregunta Quiero aclarar Que no estoy diciendo Ningún apotema Ningún conocimiento Sobre nada Puedo contestar Que todas las revoluciones Masculinas Estaban precedidas Por un poeta Yo leo La invasión Que la mujer hace Al campo de la poesía En la mitad En la mitad Del siglo pasado Cuando yo digo Invasión Digo invasión Porque actualmente Por ejemplo Si usted se fija Un poquito Los encargados De impartir En parte Cierta cultura Que tiene que ver Con la poesía Con el arte Con la creación Son en su mayoría Mujeres Además de esto Todos los talleres Literarios Están formados En un 70% Por mujeres Y además Si uno va Por una librería Ve un montón De libros Que están firmados Por mujeres Yo creo Que esto Es la búsqueda De la poeta Que no tienen Cuando tengan poeta Podrán la revolución Y cuando digo Que no tienen No es que no tengan A mí me gustaría Escribir como Olga Orozco Por ejemplo No hay una cosa Exactamente femenina Por la cual La mujer Pueda luchar Por ahora Todas las cosas Por las cuales Lucha la mujer Son Estrictamente Masculinas Raquel Lenn Por ejemplo ¿Cuáles? Miguel Oscar Menasa Todas La liberación Femenina La igualdad Femenina Todas esas cosas Son masculinas Raquel Lenn ¿Y por qué cosas Tendrían que luchar? Miguel Oscar Menasa Porque son mujeres Ser diferentes Quieren ser iguales A los hombres Si nosotros Si nosotros fracasamos En todo ¿Quieren ser como nosotros Para fracasar? No Ser diferentes Tú me preguntaste Por el goce Ahí ya te denunciaste Porque tú eres La que tiene que ver Con el goce Porque la única Que sabe algo del goce Es la mujer Hasta que ella No se decida Escribir de eso Nosotros no conocemos Nada del goce Raquel Lenn Es la única Que tiene la experiencia Fundamental Que le da la maternidad Miguel Oscar Menasa No sé No sé si es por eso Porque hay mujeres Que no tienen nada Que ver con la maternidad Y también conocen el goce El hombre Hasta ni se da cuenta Del goce Y bueno Explicarlo Ni hablar Pero ella guarda Secretamente Ese misterio Porque cree Que le conviene Yo creo Que no le conviene Raquel Lenn ¿Sería lo real En la mujer? Miguel Oscar Menasa Para el hombre También es lo real Imposible el goce Pero el hombre No puede producirlo El goce se desea Si no No aparece Si la mujer No desea el goce No hay goce Si la mujer No dice Que hay que gozar No goza ni Dios Raquel Lenn La mujer y yo Se llama tu libro Miguel Oscar Menasa Porque yo pienso Que también Soy una mujer Como escribo tanto Y pinto tanto Y estoy tan pasivamente Sentado Para que el mundo Me atraviese Aparezca la página La tela Debo ser una gran mina La verdad Raquel Lenn Hay una de tus poesías Donde habla De que eres una De que eres mujer Que tu madre Y tu padre Lo hubiesen querido Miguel Oscar Menasa Es muy interesante Raquel Lenn Finalmente Te definiste Por ser hombre Miguel Oscar Menasa Explicar que es ser hombre O ser mujer No es lo que ustedes creen Porque si no Una relación homosexual Sería que usted y yo Nos relacionáramos Pero no es No es relación homosexual ¿Es que la señorita ¿Es que la señorita se relacione Con aquella señorita? ¿Quién sabe? ¿Quién dijo que eso Es una relación homosexual? Todos somos hombres y mujeres Aunque seamos mujeres y hombres Y todos padre y madre Aunque no tengamos hijos Y si no somos padre y madre Mujer y hombre Se vive muy mal Raquel Lenn Tenemos las dos cosas Las dos conductas Miguel Oscar Menasa Sí, claro Raquel Lenn Tenemos las dos cosas Pero a veces hay que desarrollar En esos aspectos Miguel Oscar Menasa Hay una cosa de la producción Que la mujer no tiene incorporada Y estoy diciendo Que hay una cosa del goce Que el hombre no tiene incorporada Están mal psicoanalizados Tanto el hombre como la mujer Bien psicoanalizados La mujer tendría que poder eso De la producción Exactamente como es la producción Y el hombre tendría que saber Algo del goce Exactamente como es el goce Es que el hombre renuncia A su parte femenina La mujer renuncia a su parte masculina Y son dos mutilados Van dos mutilados y hacen uno Matrimonio es eso Raquel Lenn Una media naranja Con otra media naranja El psicoanálisis intenta Que cada uno se encuentre Con su propia verdad De saber quién es Y a qué apunta Miguel Oscar Menasa Haciendo una modalización Estoy de acuerdo Que cada uno produzca Su propia verdad ¿Dónde la va a buscar Si no la tiene? Raquel Lenn ¿Qué pasa cuando uno ve Tanta ceguera en el mundo? Que hay tanta gente Que no puede acceder a esa verdad La respuesta ¿Cuál es? Miguel Oscar Menasa Cuando me dicen que hay mucha gente Que no accede Entonces ¿Me tengo que cruzar de brazos? ¿Me suicido? No Hay gente que accede Se tiene que decir Hay gente que come en el mundo Por lo tanto Por lo tanto Tengo que seguir luchando Por la comida Porque ya conseguimos algo Hay gente que come Hay gente que tiene que acceder Raquel Lenn Te lo pregunto Porque nosotros venimos al programa Y tratamos de hablar Para toda la gente La que come Y la que está excluida Y si esta gente No la queremos dejar de lado Miguel Oscar Menasa Yo lo voy a explicar La revista de poesía Del grupo cero Que yo dirijo Se llama Las dos mil y una noches La pagan los psicoanalistas Y tiene Ciento veinticinco mil ejemplares De tirada mensual Lo mismo sucede Con la revista de psicoanálisis Extensión universitaria Que también es del grupo cero Y tiene Ciento veinticinco mil ejemplares De tirada gratuita Distribuidas por nosotros Pagándoles a los empleados Para que la entreguen En cuatrocientos cincuenta lugares En Buenos Aires Y quinientos lugares En Madrid Entonces Lo que hago por la gente Que no puede acceder Primero de todo Me diferencio Porque yo puedo acceder Lo único que no tengo que hacer Es ser como ellos Porque si soy como ellos Nadie va a poder llevar La escultura nunca Entonces voy a decir Lo que es ser del grupo cero Porque en una época Era enamorarse de la gente Ser del grupo cero En este momento De la vida actual Es que uno tiene que cobrar Por su trabajo El albañil Tiene que cobrar Por albañil El psicoanalista Tiene que cobrar Por psicoanalista El resto del dinero Que sobra Lo tiene que poner En el grupo cero Para que haya cultura En los lugares Donde sería absolutamente Imposible que la hubiera Raquel Len ¿Ese es el objeto Y la misión que tiene el grupo cero? Miguel Oscar El psicoanalisis Que los seminarios gratuitos Duran tres años Que ven la obra completa De Freud Y la obra completa De Lacan El psicoanalisis Nosotros lo hacemos Accesible A todos los pacientes Aquí son 100 pesos por mes Y en España Son 100 euros por mes Raquel Len Son cuatro sesiones por mes No, no La sesión La tiene que hacer El psicoanalista Porque el instrumento Del psicoanalista Es su propia psiquis Es como si usted Usara un camión Todos los días Y no lo aceitara No lo cuidara Raquel Len Se perjudica más El psicoanalista Que el paciente Por el desgaste Miguel Oscar Menasa Si quiere hacerse rico Yo con una semana De sesión Le hago rico Pero si quiere ser Psicoanalista Tiene que psicoanalizarse Cuatro veces por semana Toda su vida Esa es la diferencia Raquel Len Esto es lo que quieren informar Y también hacerse conocer A través de este programa A mucha gente Que tal vez No los conocen Miguel Oscar Menasa Quisiera contarle Una experiencia de juventud Yo Trabajaba en las villas miserias Entonces Un día cometí el error Fue un error Porque yo aprendí Y lo comento Al decirle a una persona ¿Para qué voy a conversar contigo Si no tienes para comprar pan? Y el tipo me dice ¿Me quieres dejar sin dos cosas? ¿Me quieres dejar sin pan? Y sin la conversación? Muy buena respuesta Yo cometí un error siendo joven Y lo arreglé ahí mismo Y ahora converso con la gente Aunque se esté muriendo de hambre Porque el hambre no se la puedo paliar Es un problema de los estados ¿Qué quieren que haga? Pero puedo hablarle a toda población Y para demostrarlo He prestado mis poemas A la televisión española Porque fue la que me lo pidió Para que promocionara Una persona me dijo ¿Te parece trabajar para la televisión de Aznar? Y yo le dije Sí, me parece correcto Porque a pesar de Aznar Yo sigo queriendo para el pueblo lo mejor Raquel Len ¿Cuánto tiempo estás en Madrid Y cuánto en Argentina? Miguel Oscar Menasa Es muy variable Hasta hace dos años Venía tres veces por año Y me llegué a quedar como dos meses Una barbaridad Decidieron que así no me mantenían Ahora estoy viniendo Una o dos veces Vine en febrero a pintar Y en agosto a exponer En el Teatro General San Martín Centro Cultural Raquel Len ¿Se puede evitar ser un viejo idiota? Miguel Oscar Menasa Yo lo estoy demostrando Risas Raquel Len ¿Qué significa lo que dices? ¿Que de alguna manera no hay vejez? ¿Tú la comparas con la edad en los prejuicios? Miguel Oscar Menasa Bueno, porque si uno se acerca a la gente mayor de 70 o 75 años Y conversa con ellos como si fueran sujetos y no viejos Esa persona no es vieja Lo que pasa es que tienen la culpa los estados y los viejos Por ejemplo Si veo crecer a un joven y lo envidio Seguramente me va a envejecer Y me va a maltratar por viejo Pero si yo dejo crecer a los jóvenes al lado mío Yo no soy viejo Soy esos jóvenes que crecen al lado mío Raquel Len ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste realmente invadido? Miguel Oscar Menasa Ni a hablar Mira, te voy a insultar Casi me sentí comprendido Es de 2003, ¿no? Es una entrevista de 2003 A ver Sí 6 de septiembre de 2003 A ver, aquí decían Una exposición fantástica en San Martín Dice Silví Buenas noches Que pasen, recorta el sonido pero ya se arregló Vale Carlos Latorre, excelentes textos de los tres libros de Menasa E incluida el de entrevistas El que estás leyendo ahora Dispersas Este es Entrevistas Dispersas Este es Entrevistas 2002 Realizadas por Carmen Salamanca Y este es Las eternas relaciones de pareja Y otras cuestiones Con los monitos Haciendo monerías Chao Gracias a todos Y continuamos la próxima Chao 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 Chao